La historia de mi padre. Mi padre fue un personaje notable porque era un hombre fuerte, muy fuerte. Él era como un toro, esa es la verdad. Esto es el fiel reflejo de lo que fue su estilo de vida, porque él era así. O sea, tú ibas con él en la calle y él llevaba en cada bolsillo un paquete distinto de cigarrillos. Fumaba de todos los bolsillos, ¿me entiendes? O sea, él además tenía chocolate en los bolsillos. Los chocolates se le derretían en los bolsillos a veces y manchaban la chaqueta y él no se da cuenta y usaba la chaqueta manchada. Entonces mi mamá lo retaba y qué sé yo, ¿no? Y mis hermanas lo retaban. Después cuando dejó de fumar, lo mismo, lo mismo era con los lápices. Y mi papá guardaba las chequeras, por ejemplo. Esas chequeras plásticas que daban los bancos, eran unas ordinarías espantosas. Lo guardaba toda la vida, como si fueran tesoros preciados, ¿no? Y entonces, él era así, ¿no? Y como que no tenía una jerarquización de las cosas. Para él todas las cosas eran importantes. Todo era importante. Todo era importante. Gracias.